Hay adversidades, es la realidad, cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida. Así que bueno, dándole gracias a mi rey por un día más de vida, porque bueno, gracias a Dios estamos bien. Así que bueno, es lo más importante, ¿verdad? Como yo siempre digo, me levanté temprano hace rato ya, pero yo no había desayunado como algo fuerte. Solo me tomé un té con un pedazo de pan y ya es como lo que yo he comido el día de hoy. Entonces ya me dio mucha hambre, así que me voy a comer este huevo, este huevito hervido. Ya le puse sal, limón, aquí tengo un vasito con agua y ya estoy cocinando porque es tarde. Pero le dije a Wilma que me lavaré el arroz. Miren a Wilma, está para allá. Amores, o sea, para que te escuchen. Hola, hola, ¿cómo están chicos y chicas? Pues sí, este, ya yo lavé el pollo, lo sazoné, lo puse a cocinar. Voy a cocinar unas lentejas también. Y le dije a Wilma que me lavaré el arroz en lo que yo me coma este huevito, porque es que no puedo aguantarme hasta que esté la comida. Pues nada, estoy deseándole que todas ustedes estén bien. Hoy en la mañana, hoy en la mañana, sí, cuando revisé mi celular, miré que en México hubo un fuerte temblor de tierra. Miré algunos videos que subieron a Instagram y de verdad, wow, lamento mucho. Espero que estén bien todas ustedes, las que me miran de allá de México. Espero que estén bien todas mis chicas, de verdad que estamos con ustedes. Muchas oraciones para ustedes, para su hermoso país. Declaramos en Dios que todo esté bien y que no haya mucha pérdida y que, wow, que lamentamos mucho eso que pasó ayer allá, de verdad. O en la noche, creo que fue en la noche, sí, en la noche. Pero yo lo vi en la mañana en las redes sociales que ahí ponen los videos y las cosas. Y de verdad que, wow, lamento mucho eso, pero esperamos en Dios que estén bien todos y que todo siga bien. Pues nada, yo me voy a comer este huevito y ahorita seguimos aquí porque hoy vamos a sacar todas las decoraciones que tengo guardadas. Así que ustedes me van a acompañar en este día a sacar todas esas decoraciones, se las voy a enseñar. Y vamos a ver qué hacemos por este bello hogar, a ver qué ponemos en la casa. Así que bueno, me voy a comer mi huevito. Ya terminé de desayunar. Bueno, de desayunar, no, de comerme mi huevito. Me tomo mi vasito con agua y ya. Ahora, este, ah, esto está oscuro, chicas. Ahora, este, vengo para la cocina a tener la comida, miren que está por ahí. Ya acabo de poner la lenteja, así que voy a ponerle... Déjame hacer esta puerta. Voy a ponerle un reguero para allá. Voy a ponerle... Voy a ponerle ahora un dientico de ajo, le voy a poner un poquito de ají y un poquito de ramita de apio, a mi lenteja. Y ahí se lo pongo. También le voy a poner ají verde, cubanela, de este ají que me encanta. Y este ya lo pico así en rodajita. Y le pongo... Ya esto está todo lavadito. Y le pongo, pues, un poquito... ¿Por qué ahora lo voy a lavar? Porque ya está lavado. Se lo pongo y le voy a poner este pedacito de ají y morrón que me queda acá. Le quito todo esto y le echo a la basura. Aquí tengo una bolsita para ir echando a la basura. Y este lo voy a lavar aunque está lavado, ¿verdad? Así mejor. Y este sí me gusta ponérselo entero así. Y le voy a poner una ramita de apio. Miren, le voy a poner esta ramita de apio. Porque el regadito se me terminó, entonces le voy a poner una ramita de apio. Acá. Y ya. Esto lo guardo en la nevera otra vez. Me gusta ir organizando todo de una vez. Si utilizo un cuchillo, lo enjuago, lo pongo ahí de nuevo. Y me gusta ir limpiando mi meseta porque... Ay, Dios mío. A mí no me gusta ver la meseta mojada ni sucia. Siempre ando lavando el pañito. Para irse lo pasando. Porque no me gusta ver la meseta así sucia ni nada de eso. Entonces, solo hice poquito de losa sucio. Lo voy a fregar para que no se me amente con lo de la comida. Y ya. Ya el arroz se me secó. Miren, ya lo voy a tapar. Y por acá tengo la lenteja. Que ya le puse a lo que le iba a poner. Solo me falta poner un poquito de sal. Y ahí tengo la carne. Y ya pues. Y ya. Entonces, ahora voy a menear el arroz. Lo voy a tapar. Le voy a bajar el fuego. Y la carne la voy a tapar. Le voy a bajar el fuego. Y nos vamos para el clóset. Porque. Ahí es que tengo todas las decoraciones que voy a sacar. Y Wilma es que me la va a sacar. Porque están en la parte de arriba. Yo no alcanzo para nada ahí. Entonces, Wilma me va a sacar todas esas cosas que hay. Para ver qué es lo que tengo. Así que déjame yo bajarle el fuego a la ropa y taparle todo eso. ¿Dónde están las tapas? Acá. Acá hay que guardar las tapas, las ollas, los sarténes. En esta parte del gabinete de abajo. Y todo está fregado. Pero. Yo tengo que enjaguar todo a lo obligado a que esté fregado. Y todo está fregado. Y listo. Pues ya tapé el arroz. Le bajé el fuego. Le bajé el fuego al pollo también. Para que se me vaya cocinando. A mí me gusta que se vaya cocinando el pollo. A fuego lento, tapado y con el vapor se vaya cocinando. Y ya tapé el arroz. Y bueno, la lenteja pues ahí ya la dejo que hierva y todo. Pues nada, mis chicas. Ahora sí. Vámonos a sacar mis decoraciones. La voy a traer toda para acá, para la mesa. Y de ahí es que voy a ir eligiendo qué es lo que voy a poner. Porque tampoco voy a poner muchas cosas. Solo voy a dar un toquecito otoñal a cada área de la casa. A la cocina. Al comedor y a la sala. Es lo único que voy a decorar. No voy a decorar en los baños. Ni mi cuarto tampoco. Por ahora, no sé. Por ahora. Entonces, bueno. Ya cualquier cosa yo les dejo saber. De todos modos. Pero sí voy a traer todo para acá. Y aquí voy a seleccionar qué voy a usar para la sala. Qué voy a usar para la cocina. Y qué voy a usar para el comedor. Porque tengo que repartirla para que me dé para toda la casa. Así que vamos arriba a buscarla. Pues nada. Ya estamos aquí. Pero, Wilman, tú vas a tener que buscar la escalera. Porque tú no vas a alcanzar allá todas las cosas. Pero esta funda no tiene que ver con eso. No. Oye, amor. Tú no has saludado en el vlog. Hola, hola, mi gente. ¿Cómo están? Esperando que Dios los bendiga a todos el día de hoy. Que tengan un excelente día. Me recorté. Ay, sí. Ya era justo. Sí, me sé. Y aquí vamos a ayudar a Jenny a bajar al web. Miren, como yo no tengo aquí donde guardar, como un lugar donde guardar mis decoraciones. Yo lo que hago, que cojo la parte de los clóset de arriba para guardar mis cosas. También en el clóset del cuarto de Wilmer tengo, ahí es que tengo la mayor cosa de decoración. Y también en el cuarto de las niñas, o sea, todos los clóset, yo lo tengo invadido. Pero solo con la parte de arriba o con una de la parte de abajo. Pero sí, así es, chicas, que tengo que hacer por el momento porque es que no tengo nada donde guardar mis decoraciones. No tengo donde guardarla, entonces, tengo que utilizar lo que pueda porque, imagínense, yo quiero comprarme unas cajas organizadoras. De esas que uno las pone una encima de otra para guardar las cosas como separadas, como por ejemplo de la sala, de la cocina. Así ya yo sé lo que es de cada área y no me vuelvo loca, ¿verdad? Pero miren, allá arriba está Wilmer, tiene cosas guardadas. Bueno, Wilmer prefirió buscar una silla en vez del escalero. ¿Pero esto es como de Navidad? Claro, mi amor, hay cosas de Navidad, pero yo no necesito lo de Navidad, es lo de Otoño. ¿Porque no hay nada de Otoño, amor? Sí, sí hay. Buscamos en aquel clóset y al parecer yo no tengo nada de Otoño ahí, sino todo de Navidad. O sea, que aquí es que tiene que estar todo lo de Otoño. Miren qué tremendo desastre que tengo que ponerme a organizar todas mis decoraciones. Miren, miren, miren esto. Pero nada, me toca sacar todo, absolutamente todo, de aquí adentro. Pues bueno, chicas, ya he encontrado varias cositas. Lo que pasa es que, imagínense, y eso tiene ahí, pues, más de un año guardado. Yo no me acordaba en qué clóset lo había guardado, pero sí ya he encontrado varias cositas bien lindas. Así que, bueno, miren, miren cómo estoy sacando todo para afuera. Flores, diferentes colores. La tengo ahí. Tengo estas que son más grandes. Y estas que son tan lindas, estas yo no las he usado. Y bueno, estoy sacando todo de aquí adentro para poder sacar lo que está debajo. Pues bien, chicas, miren, aquí está el jueguito de baño. O sea, el jueguito que va con la cortina de baño que yo puse en mi baño, que yo les enseñé. Y este para poner los cepillos, miren. Qué bonito. Así que tal vez me anime y ya termine de decorar el baño y se lo enseñe. Y lo ponga bien bonito. Así que, bueno, ya he sacado muchas cositas, miren. Por aquí está Wilma conmigo. Sí, estamos aquí ayudándole. Sí. Sí. Sacando todos los tereques, como dice el padre Chelo. Así que, bueno, vamos a seguir porque en esas dos cajitas hay que estar lo de otoño. Así que vamos a sacarla ahora. Pues bien, chicas, ya tengo todo en la mesa. Lo voy a sacar para organizarlo y que ustedes puedan ver también qué es lo que tengo. Y bueno, pues, como les digo, no son muchas cosas porque no tengo muchas cositas de otoño. Así que yo voy a poner lo que tenga. Ok, estos son unos velones. Esto es para el baño, pero Wilma me lo trajo para acá. Este es arroncito blanco que no lo he usado en... Creo que no, que no lo he usado en ninguna decoración. Aquí tengo este cuadrito hermoso, miren. Este cuadrito que creo que lo voy a poner en la cocina. Y miren esta hermosura. Miren qué belleza. Estoy enamorada de esos búhos. Son de metal, como con cristal. Ay, súper hermoso. La verdad que me encantan. Son dos iguales y están hermosísimos. La voy a poner acá. Y acá también hay un letrerito súper lindo, miren. Me encanta. Súper lindo. Y bien. Voy a coger la cámara así mejor para que ustedes puedan ver bien. Pues bien, aquí tengo estas calabacitas que están lindas, miren. Son tres de ellas, tres calabacitas. Esta hoja, Wilma me la va a pegar porque está rota. Es una hoja grande. Bueno, entonces tenía estas servilletas ahí guardadas también. Y mis hermosas calabazas que, ay, Dios mío. Son una hermosura, miren. Son dos. Están hermosas. Están bellas. Y este, ya lo que tengo en esta cajita. Miren, estas calabacitas que están lindísimas. Me encantan así, blanco con negro. Mis cuadritos que lo he utilizado como dos años ya. Aquí tengo otra calabacita. Y por acá tengo calabacita de esta que ya tengo como dos o tres años con ella, creo. Algo así. Sí, como tres años ya. Con esta que la voy a usar. Y esta que linda, miren. Esta me la regaló mi amiga Eni. Hace como dos o tres. Ah, como dos años hace. Con mi letra de Jenny. O sí, el año pasado ya me la mandó. Miren, qué bonita. Súper linda. Por ahí le voy a dejar el canal de mi amiga para que ustedes vayan a ver su decoración hermosa que ella hizo. En el comedor de otoño. Y esta pues ya tengo también un tiempo con ella. O sea, todo lo que está en esta cajita ya, tengo mucho con ella. Mucho, mucho, mucho. Pero claro que la voy a usar. Ya estos son florecitas. Tengo varias calabacitas que me sirven para decorar la casa completa, miren. Toda esta también fue mi amiga Eni que me la mandó hace mucho ya. Miren, miren, miren eso, miren eso. Te va a ganar tu pelota porque tú quieres que tú quieres andar en la casa entera. Y miren la mamá. La mamá. Mira dónde se salieron todos, mujer. Mira, se salieron. Yo lo puse ahí en la terraza un ratito. Mira, yo soy mayorón de aquí. Y mira, Dacha, se lo hace. Ella no quiere que Uyma lo tenga cargado, mira. Mira dónde andan ellos, mira. Pero papacito, tú tienes que dejarlo, chicos míos, ahí tranquilos, fresco, viejo. Ella no quiere que Uyma lo tenga. Miren ese letrerito. Mira, puede caigarlo. ¿Ella lo quiere caigar? Sí. Mira, mira, esta gente. Mira dónde están, mira. ¿Dónde están esos tres muchachos tan frescos? ¿Dónde están? Mira, mira, mira. Mira eso, mira eso. Mira. Ellos juegan y todo ya, mira, jugando. Es que ya, mira la guantita. Sí, mueve la colita, bebé, bebé. Mira cómo se mueven, se mueven las orejas. Mira eso. Tú no eres fácil, tú. Tú no eres fácil, tú. Ay, me quieren muy bien, me quieren muy bien. Dacha, tú no, tú eres muy grande. Dacha, no te luces. No te luces a ti, Dachita. Mira, mira, mira. Mira, mira, como quieren ir corriendo y se cae, mira. Quieren andar corriendo y se cae, mira. Ay, Dios. Dios mío, ¿qué es esto? Quieren correr ellos, quieren correr. Mira, quieren recorriendo. Explícame, chiquito viejo feco. Dime. Mira, mira, mira. Quieren salir corriendo, amor. ¿Qué vaina es? Mira aquella, aquella dos son hembra y este es el machito, miren. Este es el machito. Ay, minga. Mira, lo trancamos ya, lo trancamos. Porque después lo pisamos sin querer. Y este se quiere salir, amor. Mira, se quiere salir, ver. Ajá. Bien, mis chicas lindas, este ya saqué mis decoraciones. Ya lo que queda aquí son flores. Todo esto son florecitas. Entonces, pues ya, eso es todo. Así que con esto, tengo que hacer magia, maravillas para decorar. Bueno, chicas, pues ya voy a comer. Miren qué rico. Me puse la lenteja y todo en el mismo plato. Y ya, pues vamos a comer ahora. Mis chicas, pues bueno, ya son las 5 y 46 de la tarde. O sea, que después que comimos, pues me puse a editar el vlog de hoy. Y después, pues me tomé un cafecito, me puse a ver un video. Y bueno, ya me paré. Porque me voy a poner a organizar un poco mi sala. Voy a barrer. Voy a organizar un poquito porque quiero hacer el video de la decoración. Entonces, quiero poner la sala bonita y limpiarla un poquito primero. Y bueno, ya se nos vemos en el próximo video. Pues bien, chica, ya la sala está limpia, ya barrí, ya le quité todo a la mesita de centro lo que tenía, la limpie, limpie el espejo y miren, por acá tengo los forros, bueno, los forros no, los rellenos de cojines, porque le voy a poner estos forros súper lindos, miren, son blancos, tienen este, a ver si pueden ver así mejor, como este pequeño diseño que tiene, como pequeños cuadritos, entonces esos son los forros que yo voy a utilizar para decorar aquí lo que es mi sala, así que bueno, ya saben, voy a poner ahora, meterle el relleno aquí a estos forros. Chica, ya son como las ocho y algo de la noche. Bueno, pues ya terminé de decorar mi sala, pues me gustó, fue una decoración sencilla que hice, pero está bien, eso era lo que yo quería realmente, algo sencillo, un toque de color anaranjado, porque claro, por el otoño me encanta, entonces pues hice la decoración ya, así que vayan para mi canal de decoración Jenny Dulce Hogar, porque se las dejé allá, ese video se los dejé allá, para que ustedes lo disfruten y lo vean y me den su apoyo y me dejen su like, me dejen su comentario y me digan que les pareció, así que bueno, yo se los voy a enseñar aquí en el blog, porque ya yo sé que como quiera lo vieron allá en mi canal, pero ustedes saben que yo siempre se la muestro aquí en el blog también, la decoración, entonces, pues como les digo, fue algo sencillo, pero bonito, realmente quería algo así, realmente, así que bueno, miren, miren como está la sala, la verdad me gusta, déjenme enseñarle un poquito mejor, miren, miren, me gustó mucho como me quedó la mesita de centro, estas calabazas que ya la vieron ahorita, que se las enseñé, puse esa vela acá, puse esos cojines, y acá puse el toque de color con las flores naranja, y mi calabacita, este jarro que me encanta, bueno, y mi portavazo, o sea, algo sencillo, pero me gustó, de verdad, me gustó mucho, aquí puse esta mantita, y esos cojines, acá puse esa canasta con esas calabacitas, y pues estos cojines dorados que están súper lindos, miren, están muy bonitos, con estos blancos, y así como se ve por allá, por el espejo, de verdad, me gustó, porque está sencillita, y nada, pues así es como decore aquí mi sala, con la alfombra, y esta parte del televisor, me gustó así también, miren, ahí está, y nada, este, ya voy a abrir aquí, porque hace calor, la cerré la ventana, porque la brisa me apaga la vela, pero ya hay que abrirla, miren, está súper oscuro de noche, así que miren, miren cómo la vela se quiere apagar, miren, ya la apagué, pues bien, wow, sudé, qué calor, y eso, que yo no puse el aro de luz, porque como en mi sala tengo mucha iluminación, miren, no me hizo falta poner el aro de luz, así que nada, estoy contenta, porque ya decoré mi sala, ya luego le voy a decorar el comedor, y después la cocina, el área del café, que me encanta decorarlo, y es todo, y es todo, pero nada, voy a disfrutar mi decoración, así que yo voy a, vamos a disfrutarnos nuestra decoración de otoño, tal vez, quién sabe, tal vez, y más adelante, pues yo compré tal vez, digo yo, no sé, otros cojines, o no sé, o tenga otras cositas y la incluya también, pero por el momento estoy feliz así, me gusta, porque se ve como neutro todo, vean, todo neutro y solo le da el toque de color a las flores, y algunos adornitos, así que me encanta.